¡Hola! ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo estamos? Aquí de vuelta, aquí Ruelas Party. Hoy tenemos England Challenge y hoy tenemos de nuevo más fichajes. Sí, sí, más fichajes, si encontramos, ¿eh? Porque tenemos bien de pasta y no encuentro nada. Me he tirado fuera de cámaras no sé cuántas horas buscando gente. Ya veremos los ojeos que me traen. Ahora crearé alguna asignación que se me ha olvidado y a ver qué aparece por ahí. De momento os enseño. Uno, no os hagáis ilusiones. Aviso, no os hagáis ilusiones porque, avanzando ayer un ratito en directo, no grabado, es decir, como digo, fuera de cámaras o fuera del vídeo, apareció un brasileño, que Endric, que le iba a ir a ir en brasileños en el equipo, que el representante dijo por favor, por favor, por favor, ¿me puedes hacer una oferta, por favor? Y yo, es que es muy caro tú. Por favor, por favor. Y nada, que ha aceptado, ¿eh? Que tenía oferta del Villarreal y este señor ha aceptado venir. El problema es que no le dan el permiso de trabajo, tío. ¿Cómo no le dan al señor el permiso de trabajo? Os imagináis, está en el centro del campo. Estamos locos. Y nada, en cinco días desvelaremos si Arthur viene o no viene. A ver qué pasa. Por otro lado, tenemos a Conor Kovady esperando a que nos llegue el informe completo, a ver si lo fichamos o no, porque no me acabo de fiar. Y luego hemos encontrado a Dillian Delap como cedido, que el año pasado metió bastantes goles en el Norwich, como 15 por ahí, ahí está, 16 contando el de Copa. Ha aparecido un polaco por ahí, pero bueno, esto es sembrar para el futuro, porque este chaval no estaría para jugar, aunque tiene muy buen potencial parece. Es zurdo, bastante decidido, 1'90", va bien de mental, bien de físico, algo de empleados y poco más. O sea, poco más. Ahora ya es primer partido de la pretemporada, partido contra el Nimes, y esto se simula, claro. No lo dudéis que esto se simula. Así que, pues nada. Lo que voy a hacer sí, que no me cuesta mucho, es gestionar esto. Esto lo digo por si os interesa. Guardas aquí titulares. Y ya tienes la guiación hecha. Entonces luego cambias uno por uno. De hecho, mira, lo vamos a hacer. Y así lo veis. Lo pones así. ¿Vale? Uno por uno, como os digo. McTee, Joelson, Hendrick, Armindo y Coburn. Vale. Hay que poner los roles, eso sí, de lo que os guste. Vale, sí. En principio, ariete, segundo, extremo de ataque, extremo de ataque, defensa con toque. Cargillado de apoyo y portero. Vale. Y llegas aquí y ahora haces gestionar, guardar selección de equipo y pones rotación. O pones primer equipo, segundo equipo. No sé, el nombre que quieras. Yo lo hago así. Y cuando llego aquí, pongo gestionar, titulares. Y me hace pumba. Y ya está todo. Listo. Muy buenas, Polcro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va tu partidita? Por aquí acabamos de arrancar y pues nada, explicando esto de la gestión de la plantilla. Que entras aquí en la flechita esta, el desplegable, gestionas, guardas la selección de equipo, le pones el nombre que quieras. Y en este caso, cambias toda la plantilla si quieres para la pretemporada, viene muy bien, para que el siguiente partido jueguen estos o jueguen los otros. O que, digamos, en el descanso hagas ese cambio. Bueno, pues eso. No, no, no lo vamos a jugar, lo vamos a... Uy, me he equivocado. ¿Ves? Titulares. Ahí está. Lo vamos a simular. Resultado directo. Y a correr. Y a ver qué pasa. A ver si podemos traerle a un jugador potente, porque no sé si vendrán. Bueno, 4-0, Hatred de Beljo. Bien. Y gol de Tarjoski, ¿eh? Que tengo confianza yo en el central. Vale, el polaco este del MKDons, en principio, pues parece que va a aceptar. Como promesa. Es un juego de promesa, ¿eh? No os vengáis arriba, que esto... Esto, de momento, no nos... Tampoco nos va a dar, ¿sabes? Grandes alegrías. Pero está bien, hay que fichar gente joven en la... Uno de los requisitos de la directiva es ese, y hay que hacerles caso. Si no, ya sabéis, siempre que os pidan algo en la directiva, tenéis que hacerles caso. Vale, vamos a convencer a Crocs, a ver si se pira. Dice que sí. Perfecto. Ha llegado una oferta por ahí, no sé si es por él. Yo sigo poniendo esto sin especificar, ya a ver si alguien se anima. No, es por Robbie Blackburn. Un delanterillo que no está mal, lo quiere Crowley. Mira, pues sí, vete. José Campaña se va a Guadford, lo eliminamos. Vale, y voy a mirar por aquí porque seguramente puedo hacerle alguna petición. Esto no. Empleados. Esto no me piden más. No me dejan más. Vale. Esto principio nada. Amontamos el presupuesto de juveniles, a ver si nos lo permiten. Aumentamos el presupuesto de fichajes para la próxima temporada, a ver si nos lo permiten. Mejoramos la política de juveniles, a ver si nos lo permiten. Y yo por pedir, ya te digo. ¿Sabes si pondrán el juego en oferta por Steam? Te cuento. Yo, no es publicidad ni nada, o sea, hacer lo que os dé la gana. Yo no tengo, me lo compro aquí siempre, absolutamente siempre. Como os digo, no es una publi, yo no me llevo nada, ni nada. FM23. Mira, el 30% lo tienes aquí. Esta es la web donde yo me lo compro. ¿Vale? En InstaGaming. Te mandan un código, bueno, te registras, te mandan un código por el mail, o igual no hace falta ni registrarse, no lo sé. Yo estoy registrado. Estoy por ahí. Y es que ya tengo el dinero en Steam. Ah, entonces ya, F. Porque creo que aquí ya no lo puedes pagar. Sí que hay vales de aquí, pero claro, de allí no lo puedes sacar aquí. Entonces ya, mal. Entonces, el tema es ese que aquí siempre están más baratillos los juegos. ¿Vale? Yo siempre compro aquí los juegos. Por ejemplo, los juegos de Steam. 24%, 50%, 50%, 64%. Es bastante mofe. Te mandan el código, no tienes caja ni tienes nada, pero suficiente. Lo metes en Steam y a jugar. ¿Vale? En este caso, pues bueno, lo he dicho, si tienes el dinero en Steam, hombre, rebajas siempre hay. No sé si un juego que ha salido en noviembre lo rebajarán, pero siempre hay. De hecho, ya me ha salido a mí que hay rebajas, pero tampoco he hecho un vistazo a lo que hay. No sé cómo está ahora el juego en Steam. A 60 pavos, ¿no? Está lo mismo. Pues, pues a ver, espérate un poquito, a ver. Winter Sale. ¿Qué es esto? Ah, bueno, vale, pero es un banner, pero no tiene nada que ver con esto. Pues bueno, de momento, por lo que veo, ¿no? Pero a ver si hay suerte y por 60 pavos lo veo, ya te digo, el link ahora aún. Más que nada porque, pues eso, puedes jugar perfectamente al 22 por los momentos. Te juegas una partida de un país random o te metes los fichajes y esto, ¿qué? ¿Le puedo meter aquí una contribución? Yo creo que sí, ¿no? Vale, el Bristol quiere a Corvur, ¿eh? Y el Bristol está en tercera. La verdad es que esta sesión sería muy buena para él, ¿eh? Sí, sí, lo vamos a aceptar. Qué pesados, tío, no quiero reuniones. Aquí, ¿qué me están recomendando? Chavalitos, ¿no? Uy. Aquí, vale. Nada. Uy, ¿por qué todo el rato me tiraba afuera? Vale, pues entro así. Este no está mal. Uf, ah, vale, pero este tiene 32 años, pensaba que era joven. Y este ya lo he visto, nada, tampoco. Finalizamos la reunión, la verdad es que bastante, bastante malardos todos los que me han enviado, ¿eh? Tiron en la ingle de Aribo. Bueno, ya empezamos. Avanzamos y a ver si enseguida me llegan informes de esta gente, porque necesitamos incorporar alguien tocho, tío. Mira, ahí me llegan más informes. Y me estaba planteando hacer una oferta por este. 18 años, no lo veo tan hecho, la verdad. Chris, Rich, uh, aquí tenemos un pedazo de central, amigos. Aquí sí, 25 añitos, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Este del Gil Vicente no está mal, ¿eh? ¿Este es el italiano? No. Vale, vamos a hacer la oferta, ya os digo, ostras, lo que me pide, ¿eh? Se ha venido arribísima, ¿eh? 4 kilos, tío. Tío, pero, 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 ¿cómo pedís tanto? Vale, esto fuera. Y yo que sé, por, no, esto es aquí, por ganar la, la liga, te doy un buen dinerito. Esto ya lo tienes puesto, te lo subo y aquí te doy casi un kilo. Vale, vamos mejorando por objetivos. Al final se le puede ir mejorando. Ol, ol, pero, tío, escúchame, ¿dónde vas? Vale, por goles, tío, mete 5 goles y te doy un 600.000 euros, tío. Se baja de los 4 kilos, ¿eh? No sé si es tan bueno, ¿eh? Vale, tengo que subir la primera por partido. Ahí está. Está en el cristal pala, la verdad es que es bueno, me gusta el central rápido, alto, polivalente, por a jugar en banda en un momento dado, ambidiestro, escúchame, muy bueno, ¿eh? Ahora va a aparecer el Bordmouth o alguno de arriba y me lo van a quitar. Que el sueldo es demasiado alto. Bueno, a ver si he cedido te vas, Madcrox. Que no eres malo, además, es que me jode porque no es malo, ¿eh? A ver si se pira aunque se ha cedido. Vale, Coadi, ah, Dylan Delatt nos rechaza, ¿eh? Será perro. Y con Orquadi lo vamos a seguir retrasando porque igual fichamos al americano. Hostia, Dylan Delatt nos deja tirados, ¿eh? Nicolás Rovella, o Nicolo Rovella, lo quiere el Leicester, qué baradito le va a salir, ¿eh? Vale, lo geamos. Qué rabia, tío. Vale, nos dicen que el presupuesto para... Nada, déjate, déjate. Ahí está, dice que les hemos convencido. Esto me da igual y esto también, hay que mejorarlo. Ahí está. Mejoramos la preparación de los juniors, excelente y excepcional política de juveniles. Ahí, ahí, ahí. De fichajes de juvenil, perfecto. Eso quiere decir que vamos a tener ahí algún tocho. Hablando de tochos, se viene el day with este no sé qué, no sé cuántos. Este se pira al Sunderland. Al final la ficha por el Sunderland, ¿eh? Anda, mira qué buen fichaje ha hecho el Sunderland, ¿eh? Pero nosotros tenemos a Artur ahí en vereda. Mira, Correa era el otro fichaje pero claro, no quería venir. Correa fuera, Eric fuera y se viene el da with este nuevo sodaco, nuestro primer reyente. Fichamos nuestro primer reyente. Bien está eso. Ahí está, tiene nivelcillo. Lo vamos a... Vamos chavales que se viene Artur. Yo estoy flipando, loco. No podemos pichar ahí gente normal, normal, ¿sabes? Alguno con proyección, otro normalito y se viene Artur. Que tampoco es que sea una locura, pero claro, es muy bueno yo creo. A ver si le podemos... le podemos meter en vereda y ojalá poder, yo qué sé, ¿sabes? Darle minutillos de calidad y que no suba a nivel. Ahora Zijek o Ardo, ¿eh? Filipas. O sea, más carina lo que tenemos ahí, ¿eh? Maro Katanich. Ah, este es el que era rápido, tío. ¿Y quién lo quiere ahora? El Celtic. Está barato, ¿eh? A ver si viene el americano. Se viene Artur gratis. Pam. Cositas. El middle black ficha a Artur. 28 años, ¿eh? O sea, 28 años. Un jugador que está valorado ya en 26, 35 millones de euros. Y la cláusula es de 35, pues nada. Fichajazo, dice Chris Bravo. Grande, Chris. ¿Cómo estás? Muy buenas. A ver, la verdad es que yo creo que está bien. La verdad, pienso, ¿eh? Pienso que para el nivel, nuestro nivel, creo que está bastante bien. No tiene 33. Es que es eso. Es que joven aún. Perfecto. Vale, pues este evidentemente va a entrar por aquí. Y este se va a ir por aquí. Claro, ahora tenemos overbooking en el centro del campo. La otra opción que se me ocurre es desestimar el tema de los jugadores de banda a pierna a favor y cambiar eso por pierna en contra. Jugar con... con Zijek aquí. Y Aribo sería el sacrificado en este caso, aunque bueno, habría que ver eso porque... Yo creo que me la voy a jugar así, ¿eh, chavales? Bueno, aquí sería ese extremo. Perdón, 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 perdón. Y aquí extremo inverso. Vale. A ver. No sé. Zijek en banda en un 4-4-2 yo creo que lo haría mejor aquí. Pero es que Arturo evidentemente tiene que jugar nuestro pivote organizador de apoyo. Aunque puede ser incluso Metzala, ¿eh? Puede ser lo que le dé la gana porque es muy bueno y lo que no tiene es mucho remate. Yo lo veo de pivote. Me atras toca los planes. Este tío tiene que jugar de pivote y un todoterreno o un Metzala. Sí, sí. O sea, es lo que hay. Incluso puede robar y tal. Vale, sí. Y en banda izquierda a pierna cambiada puede jugar... Claro, el sacrificado ahora sería Hendrik, aunque Hendrik puede ser segundo delantero. Armindo sería el jugador que iría aquí. De extremo inverso o Joelson. Vale. Aribo sería esto iría así. Hendrik, ¿pasarías el segundo punta? Me parece bien. Ah, y falta Gittens, tío. Falta Gittens. Gittens, igual lo cedemos. Tiene 20 añitos. Ya ves que no lo querría ceder, ¿eh? Es que Armindo en realidad tampoco hizo... Bueno, sí, no estuvo mal. 7, 8, 9. Hay que elegir uno. Joelson, tío. Joelson, cesión. Ya está. Vale. Gittens por Joelson. y Aribo por una banda y Gittens por la otra. Perfecto, ya está. Perfecto. Ok. Porque Gittens está perfecto, es natural de allí. Vale. Me parece que vamos a jugar así. Bueno, pues ya ha venido Arthur. Nos llegan ofertas por el Novo Senko este de cesión. Titular habitual, titular habitual, jugador sobrante. Aquí no. Y aquí sí. Y aquí no. Te vas a la tercera división a Wicom. Venga. Y Colborne se va al Bristol, que es una muy buena cesión. Perfecto. Vale, pues aquí va a jugar el equipo reserva. Claro, esto hay que guardarlo ahora como titulares. Guardar selección de equipo, le vuelves a poner el mismo nombre y te dirá desea sobreescribir y tú dices sí. Y ahora pondríamos rotación. Bueno, lo hago así a mano que me cuesta menos y ya está. Porque si no se me van a desmontar, me voy a hacer un lío y paso. Lucas, McT, Lucas, McT, Aribo, Gittens, Armindo y Hendrick. De momento va a ser esto, lo que hay. Hasta que tal. Vale, Gittens y Aribo por Joelson Fernández. Ahí está. Que esto sería al revés. Extremo inverso y tu extremo normal. Vale, resulta directo. Vamos para allá. Coburn se ha ido a cedido a otro equipo. Esta es la convocatoria. Ya empezamos. Venga, tú fuera y tú dentro. Intro fuera del club. Vale. Venga, pues resulta directo, chavales. A ver el segundo partido de la pretemporada. El primero no nos fue mal. Ponemos una buena... Ostras, 0-6. 4 de Hendrick, eh. Y el gol de Arthur, por cierto. Gol de Arthur. Vale, voy a cambiar el entrenamiento para que no se flipe mañana y hagan una recuperacióncita y a correr. Por si han jugado algún suplente. Buah, que hemos fichado a Arthur, tío. Qué locura. Fichaje bomba, eh. Y gratis. Encima gratis. Ya estamos con que el agua la fuma, eh. Nos llega una oferta del Friburgo por Armindo, eh. De 20 millones y beneficios del 20%. Pues Armindo, amigo, te piras, eh. Viniste por 3 millones el año pasado y te estamos vendiendo por 20. Chao. No pasa nada. Eliminamos a a Joelson y nos quedamos con Joelson que de hecho mira, ha jugado hoy. Y nada, hay que traer un delantero. O sea, esto hay que moverse ya. Esto iría aquí y esto aquí. Vale. Hay que moverse ya. ¿Por qué? Porque no tenemos ya ninguna oferta. Es decir, por delanteros me refiero. Tenemos ahí Chris Richards en camino. A ver si viene. Este que no entra al ojeo. Es que no entra ni un delantero, tío. Es que no lo entiendo. A ver. Cero recomendaciones. ¿Esto qué es? Segundo delantero. Voy a avanzar a ver si entra algo. Acudimos a la rueda de prensa. Decimos que estamos orgullosos. ¿Qué tal? ¿Qué Pascual? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y ya está. Y Artur, nuestro coleguita. Vale, nos llegan por aquí. Vale. Tenemos a Chris Richards. Tenemos central. Bien. Este sí que me gusta. Jovencito, 25 años. Ha jugado por aquí. Tenemos ojeador jefe. Lo necesitamos. Un preparador físico. Un poco tarde llega. Los permisos de trabajo. Porque ya estamos casi acabando la pretemporada. Un 6. Uy. ¿Esperaban a alguien mejor o qué? Equipazos se está armando, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora falta que demos en la tecla de la táctica porque me está poniendo muy nervioso eso. Y Joven lo quiero ceder también. No sé. Le voy a poner el 30%. A ver si alguien se anima. Vale. Entra Chris Richards. Le damos la bienvenida. Y venga. Este por aquí. Que nos recomienda algo. Recomiéndanos algo. Gracias. Y Cándido se pira por 6 millones al Pachuca. Pues nada, Cándido. Que te vaya bonito. Chao, chao. Y a ver el nuevo entrenador. Marky. Este no es. Vale. Perfecto. Da lo mismo, ¿no? Fuerza. Pues tú aquí. Ok. Media suave. Ponte aquí. Gracias. Vale. En principio estamos bastante bien. De peleados, bien. Yo creo que bastante bien. Aquí esto engaña un poco porque estamos en el puesto 4, en el puesto 4 y en el puesto 4. O sea que no está tan mal. Aquí en el 11 en Fisio sí que estamos un poquito... Ah, que no tenemos Fisio Jefe. Vale. Muchas gracias. Pues mira, Fisio. Mínimo tal. Ahí viene este que se va a quedar ahí de Fisio Jefe. ¿No quieres de Jefe? Claro. Te pago un poquito más y todo, mira. Hala. Te pago lo mismo. Pero vas a ser el Jefe. Este no está mal aunque tiene carita pero nada, está bien así. Vale. Y... Ay, que nos falta otro Fisio. Pues venga, otro Fisio. Pues tú también, para adentro. Fisio, Fisio. O tenemos a alguien ahí en marcha. Igual que teníamos a alguien... Igual tengo algún permiso de trabajo pendiente o algo, ¿eh? Es fácil. Sí, correcto. Tenemos a... al Jefe de Desarrollo Juveniles, a un ojeador... Este es otro ojeador, creo. Ah, no. Este es el Fisio. Y... Genovesi. Este es el que acabamos de hacer. Y oferta de... No lo pone, ¿no? Fisio. Fisio Jefe. Vale, esta es la que habría que retirar. Bueno, esperamos un poquito y a ver qué pasa con los permisitos de trabajo que es que tardan un montón, tío. Cándido se pira... Y nos hace falta la del al izquierdo. Vamos para allá. Aquí M. Nos recomiendan por aquí el ex del Barça. Oye, pues 27 añitos de aquí M. Bastante rápido. Cuatro estrellas nos ponen aquí. ¿Qué tal lo ha hecho en el Almería? Un 6,8. No ha dado ni una asistencia, ¿eh? Y en el año anterior más que dos. Bueno. A ver en preselección qué hay por ahí guardado. Vale, chavales, que estamos cerrando la plantilla ya, ¿eh? 40 años, me da igual. Tenemos al Foulon este. Y al Lewis, que aún no llega al Ogeo. Vamos a esperar un poquito. No estaba mal, ¿eh? El ex del Barça. Tema delanteros. También haría falta otro que se ha ido Coburn. A ver. Scott Frazier. La verdad es que cuesta un montón fichar, tío. O sea, no me llega lo que pido, ¿sabes? Es como que me cuesta un montón encontrar a alguien top, tío. Que sí, que hemos fichado a Artur, pero que... No sé, es como que lo he encontrado yo ese, ¿sabes? No me lo han sugerido. ¿Qué tal, Inso? Llegué tardísimo. No, complicadísimo. Lleva horas, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Cómo va, Inso? ¿Cómo va tu partidita? Aquí hemos fichado a este señor. Por si no te suena, te lo presento. Nuevo fichaje del Midasbrack. Gratis. Opa, Artur, ¿eh? Bien, gracias. Llegué a la España. Ojo, ¿a qué equipo? Grande. Tío, ¿en serio este? Pues mira, lo bajo al B y a correr, mira. Y tú también al B. Ah, no, si tenemos a Chris Richards. Quita, quita. Si hemos fichado... Ah, no, el Richards este es el central. Estoy tontísimo. Este va aquí. Hombre, Joveber de izquierdo a carrilero inverso tampoco es mala opción, ¿eh? El problema es que no tendría ninguno fijo, tío. Ese es el problema. Ya te encuentro que el nombre es raro, ¿eh? A los más de abajo. Pues ahora me cuentas. Hombre, si no encontraremos un lateral, la verdad es que le daría la oportunidad... Pero es que este aquí ya tiene esta oferta y todo, ¿eh? ¿De quién? Buah, el Everton. Te acaba de descender. Es que no me quiero precipitar, ¿no? No me acaba de convencer, tío. Pero es que... Vale. Este sí me gusta. Este me gusta mucho más. Este sí que me gusta. Este sí. Este sí. Nos pide mucha pasta, nos cuesta más, pero me da igual. Es un jamaicano. Los jamaicanos corren... Que se las pelan. Vamos a ver si le damos 5 kilos y si aceptan. Siguen pidiendo 6,5. Vale, no se bajan de ahí, pues ya está. Ese sí. Uf, qué stats, ¿eh? Qué avisuazo. Hostia, pues no es mala, ¿eh? Dime que aparece, por favor. De verdad no aparece, tío. ¿Cómo no puede aparecer? ¿Cómo no puede aparecer Gavisuazo, tío? No lo entiendo, tío. Es que yo no sé qué pasa cuando no pones jugable la liga desaparecen un montón de jugadores, tío. Mira quién está libre. Buscábamos delantero, ¿no? Quiere ser titular, ¿eh? No se baja de ahí. 12 meses y mira qué baratito me lo pone. Dale a Alexis, ¿eh? Hombre, si lo ficho... O sea, si puedo lo ficho, vamos. Me da igual cómo esté. Me da igual todo. O sea, este también lo fichaba, también. Madre mía, menudo pepino. Pero tú sabes tener a Alexis, tío, este año ahí. Madre mía. Sería increíble. Vale. Aparte, hemos fichado... Es suplente, además. Busco un delantero de suplente. O sea, delanteros tengo tres ya mejores que él. No me importa. Vale, sí. Titular habitual, si tragas mejor. Esto no, no, no. Vale, me pide una barbaridad de dineros. ¿Cómo saben que somos ricos, tío? Eso está muy mal, ¿eh? Te voy a subir la prima de no encajar goles. Esta también te la subo. Esto te lo subo mucho más. Vale. Vamos entendiéndonos. Ah, no, esto te lo dejo. Esto está flipando, ¿eh? Te subo esto, te subo esto y te subo esto. Joder, ¿cómo sube, loco? Le voy a tener que pagar cuatro quilardos, ¿eh? A este señor. Se lo voy a tener que pagar y le quito esto. Ya está. Buenos mangos, ¿eh? Te sirve hasta de diez. Sí, sí, de extremo, nueve. Sí, a ver, no sé cómo vendrá. Estará reventado. Venía del Marsella, eso sí. Y viene pidiendo muy poco dinero. O sea que, no sé. Es verdad que me pide ser titular. Eso me da motivación. Y mira contra quién jugamos, de hecho. Contra el Marsella. Ya está, ya está. El Everton queriéndonos quitar al lateral jamaicano. De verdad, qué pesados. Muy pesados. Vale, la comba se viene. Perfecto. Es buenísimo ese fisio. El jefe de desarrollo juveniles del Underlegs se viene. Un ojeador uruguayo se vienen. Bien, va, va, va. Esos permisos de trabajo. Los abogados. Muy lentos, tío. Están muy lentos. ¿Qué es esto? Y ahí está. Responsabilidad. Voy a delegarlo esto al ojeador jefe y que me busque cosas, tío. Porque yo no lo delego y, o sea, yo no hago nada. Y al final pasa lo que pasa. Bueno, pues partido contra el Olympique de Marsella. Esta ya prueba es más complicada. Ponemos aquí titulares. Convocamos a Richards y convocamos a Hamilton y Richards a titular. Vamos, pero ya. De una. Pam, para adentro. Ahí está. Buena pareja de centrales. Me gusta, eh. Tarhovski es un veterano. No es que sea buenísimo, pero me parece buen central para nuestro nivel. Luego es verdad que podríamos empaquetar a Leninga en este, pero lleva muchos años en el club. Tampoco lo quiero echar. Igual el año siguiente si extendemos, pues ya sí que se va. Y el último central, el cuarto, sería Gibson, que también lo veo bastante veterano, pero suficiente. Socuellamos, eh. En ese club estoy. Socuellamos está en Madrid, tío. Si no recuerdo mal. O en Toledo, no estoy seguro. Creo que en Toledo, ¿no? Socuellamos de dónde es. Al lado de Madrid, ¿no? Me parece. Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Vale, sí. Pero cerquita de Madrid, ¿no? Me suena un montón. A ver. Pues no. Está bastante lejos, de hecho. A ver, no está lejos, lejos, pero al lado de Villa Rodledo. Ale, por eso me sonaba. Digo, porque por ahí esa es la carretera que vamos hacia Sevilla, desde Valencia. Digo, ese pueblo me suena un montón. Debe ir a Madrid, pero no, no. Inso, ¿has visto el vídeo de YouTube o qué? Província Ciudad Real, ahí está. Venga, pues simulamos. Te da tiempo ver. No, ahorita después lo veré con la cena. Ahí, ahí, grande, grande. Te va a gustar. Qué pesado. Tengo ahí al tipo este. Este fuera. Vale. Quito el fuera del club. Y estos serían los titulares, ¿no? Pues hay que guardarlo, porque si no, se me raya luego. Titulares. Decimos que sí. Resulta directo y a jugar. Venga, va. Ya estamos ahí en la pretemporada. Partido complicado fuera de casa contra el Marsella. Esto es derrota segura, pero bueno, vamos a ir a la cara. Mira, pues un 2-2. Ahí está. Doblete de Belgio que está que se sale hasta en pretemporada. Y unos cañitos, ¿eh? Conferta del Madrid por Endidi, 63 millones. Oye, el Madrid tiene algo para ceder así. Estefano Pioli, chaval, en el Madrid. Han cambiado de italiano, ¿eh? Chouameni transferible. Pagamos 70 millones al Madrid. Solo cobra 25 millones de sueldo, ¿eh? Benacer, Toni Kors, ¿y este? ¿Este sueco? Vamos a gearlo. En Cuncu, madre de Dios, que vaya aquí, pues se hace... Alberto Moleiro, que es para flipar, ¿eh? Rodrigo, Bellingham, es que tiene todo, ¿eh? Tiene todo por encima de 12 casi, ¿sabes? Penalti 7. Qué random eso. Kai Walker, madre mía, niño. Necesitamos poner un partido ahí. A ver, calendario, concertar amistosos. Aquí, aquí hay que poner un partido en casa mismo, me parece. Bueno, vamos a poner fuera, cercano. Partidito así de esos de menos reputación. Contra el Dober, por ejemplo, me parece bien. ¡Wow! El Hefford, chaval. Sí, sí, aceptamos. Y luego aquí ahí viene el Championship, entonces jugaríamos un sábado en casa, la presentación contra un Ajax, ¿no? Contra el Ajax estaría muy bien, ¿no? El Everton, ¡ah! Sigue subiendo la oferta, ¿eh? Esto lo dejamos como está. Oye, pues cuidado, ¿eh? Porque igual se viene, Armindo se pira por 20 kilos, o sea, hemos hecho más dinero vendiendo que comprando, ¿eh? Armindo se pira y ahí está Richards, pam, ¿de qué va a jugar? De central. Ahí está. Lo hemos dejado muy contento con nuestra rueda de prensa random. Armindo se pira, logran el 5%, el Wicombe se pira, vale, perfecto. De pasta, fijaros, 60 millones de euros para fichajes, estamos haciendo ahorritos. Es verdad que los sueldos estamos subiéndolos, pero bien, Genovesi, oferta de, o sea, ¿cómo se dice? Permiso de trabajo y yo creo que no tenemos sitio, ¿no? Pues eso habría que, de fisiojefe. Vale, 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 sí. Andrea Amaro, oye, pues no está mal, de central este tío, 22 años, por si falla el otro. Vamos a esperar a ver qué pasa. Rukabina, se va al Southampton. Ahí está. Fichaje de Alexis Sánchez, pospuesto por permiso de trabajo, ¿eh? En dos días nos contestan. Vale, y bloqueado el tel, nada, este lo cancelamos. Bueno, a ver, espérate un momento. 20 de fisio, 18, Daniel Tepiras. Chao. Me gasto una pasta, pero adiós. Hay que mejorar la plantilla. La plantilla, no, el cuerpo técnico. Henderson, nos lo ponen ahí, la verdad es que es un caramelo, es un portero, 10 millones, muy, muy, muy apetecible, pero no quieren asumir mucho sueldo el United. Vale, de Mara y Grey, ¿eh? Buah, este sí que me lo traía, ¿eh? Ha pegado un bajón, tío. Con lo bueno que es este tío, ¿eh? Con lo bueno que es. Pero bueno, en principio va a jugar Zijek por la derecha y por la izquierda hemos dicho que va a ser Joelson y Gittens, ¿no? Ahí está. O sea que de momento estamos bien. Recapitulando, lateral derecho, central, central, carrilero inverso, medio centro, medio centro, por la derecha la pierna cambiada ahora, por la izquierda la pierna cambiada, ah, no, que este es zurdo, perdón, estoy arriba, por la derecha, y nos falta un delantero, punto. Y un suplente, digamos, tal, el suplente, digamos, tal, puede ser Juever, que juega de muchísimas posiciones, la verdad es que es un polivalente y me viene bastante bien a las malas y faltaría un delantero que sería Alexis. A ver qué pasa. Por cierto, no lo he geado y debería haberlo geado. Venga, va. Avanzamos. Se viene el... Ah, que nos quieren... Nos han quitado al Franks este, bien, no, tampoco es tan bueno. Hay que fichar un otro geador. Vamos para allá. Cómo nos roban, eh. Ojo, esto ya ha mejorado un poquito, eh. Estamos ya líderes, los mejores preparadores de la... Eso ya me dice mucho, eh. Eso es súper importante, chavales. Eso llevarlo a rajatabla, los que estáis empezando hace poco, es súper, súper importante llevar el... España e Inglaterra amplio. Llevar al máximo los empleados, es decir, los mejores que podáis tener. John Park. Buah, prefiero traerme a este, que conoce las islas Feroe y todo lo del norte. Vale, va, va adentro. Prefiero que sea peor, pero que conozca más sitios. Connor, Cody, ya lo cancelamos. Ya está. Chao. Al fin decidí que no era adecuado y a correr. Upa, eh, a esperar. Por dos. Avanzamos. Venga, va, que viene el partido contra el Dober. Menudo estadio. ¿Qué es eso, tío? Esos son árboles. Mira, mira, y este es el otro que estaba mirando que se me ha olvidado porque no ha llegado el informe y ahora se ha metido el Leicester. Es un pedazo de central, 23 años inglés, eh. Sería titularísimo con nosotros. pero bueno, ahora ya F. Vale, esto lo cambiamos, así mejor. y se viene Alexis. Se viene Alexis Sánchez, nuestro chileno del equipo. Ahí está, para adentro. Me da igual como esté, me van a dar un 5, un 4, no sé qué me van a dar. Un 4, me da igual. Está reventado, las cosas como son. Pero bueno, lo vamos a tener en el equipo. Igual traigo a otro, eh. Ahí está Tignita, que nos da la prueba. La verdad es que no está al nivel, eh. Ni mucho menos. Pero bueno, lo vamos a querer igual. Esto es así. Metemos aquí a este señor. Nos va a dar un año bueno, estoy seguro. Ah, perdemos justo al final de la pretemporada a Maxi, eh. Mala suerte. Y pues nada, en Didi que parece que se va al Madrid, Alexis Sánchez va a ser presentado por nosotros. Vamos a presentarlo. Se puede adaptar muy bien, queremos añadir, no sé qué tal, pim pam, y a correr. Yo creo que nos puede dar la experiencia que nos falta para ser campeones este año, eh. Yo, vengo muy crecido y la verdad, me da que quiero ser campeón, tío. Este año se gana la liga. Se gana la liga, entramos a la Premier por la puerta grande. Súper difícil, eh. Ganar la liga aquí es muy difícil. Yo, de hecho, las veces que asciendo, mira, lo quiere la Roma, tío. Igual hemos metido la gamba con este, eh. Tiene toda la pinta, la verdad. Es que veo mucho verde, tío. Pero no me llegaba el informe y, pues igual hemos metido la gamba. Los ojeadores es que son muy lentos, tío. ¿Qué pasa? Que está bien así, de momento, no me rayes. Igual el Conor, Cuadri, lo teníamos que haber fichado, tío. Si lo quiere la Roma, pero bueno, ya está hecho. No, no, no nos vengamos abajo. Endidia al Madrid, muy bien. Nosotros seguimos avanzando. Ahora lo quiere el Leicester, el Norwich. Lo teníamos cerrado, eh. Ya lo quiere todo el mundo. No sé, lo veía un poquito lento y un poquito flojo de entradas para central. Pero bueno, seguramente no esté mal. Dorsales, chavales. Vamos a darle los dos sales que quieran sus respectivos. Crocs quiere el 25, déjate de números. Tú estás, tú estás fuorísima. Lavrovich, te damos el 1. ¿Vale? Espérate un segundo, así. Dj quiere el 10, para adentro. Alexis quiere el 7, se lo damos. Y los demás ya a jugar. Entonces, a ver, tú te damos el 20. Lucas de los Santos, te damos el 15. Es que no me mola que vaya más del 30. Andrew, le damos el 12 porque la Premier, sabéis que los porteros suelen ser el 12. Arthur, el 6, le viene muy bien, la verdad. El Leninghan, este, le vamos a dar el... 18. Jacob Rensi, el 21. Mateu, Mori, le voy a poner el... ¿Por qué hay tanta gente aquí? Espera un segundo. Hay un montón de números asignados. Claro, y digo, me sobra gente, tío, me faltan números. Vale, ahora sí. Seguimos. Mateu, le damos el 2. Chris Richard, le quiero dar el 5. El otro central bueno, este le damos un número así, el 14, por ejemplo. Rico Lewis, le damos el... Este es el 13, por ejemplo, el me gusta para él. Gittens, el 17. Callum Wilson, el 19. Y Ben Gibson, el 4, por ejemplo. Aunque el otro central titular es... ¿Dónde está? Ah, vale, Tarhovski que quiere el 26. Perfecto. ¿Y qué me queda así número random? Aribo, por ejemplo, molaría cambiar el número por Joelson. El 11. Igual le doy el... 23. Vale. Ahí está. Al azar. Y au. Ya también. No sé, me mola elegirlos. La verdad. Me gusta que luego tengan ahí... ¿Sabes? Empaque ahí en la camiseta. Dejando tirados a los demás, ha dicho. Yo me voy. Ha venido Alexis. Ha venido Artur. Yo me voy para allá. Yo me voy directo. Pues chavales, con esto y un bizcocho, creo que acabamos de cerrar la plantilla. Torres del Barcelona con una oferta de 103 millones del Dortmund. Madre mía, Ferran. Menudo engaño. Lo que acaban de sacar por ahí. Vale. Omar Richard, le damos el 16 mismo. Perfecto. Gibson, le da la bienvenida. Y chavales, esta es la plantilla que hay. Ahora sí que sí. Tú para adentro, tú para adentro. Omar, por aquí. Omar, por aquí. Esto iría subiendo así, así. Y así. 13 suplentes. Y au. Vale. Omar Richards, iría de carrilero de ataque. Mira, mira, mira cómo mejora, chaval. Ahí está nuestro jameicano. Picha Facundo Torres Uruguay, dice Álvaro. Bienvenido al chat. Pues vamos a buscar cómo está Facu. A ver. Que no nos cuesta nada. En el Orlando City, eh. Cojo, eh. Pues lo, lo vamos a ojear. A ver cuando nos llegue el informe. La plantilla ahora mismo sí que está cerrada. Menudo equipo se nos ha quedado, eh. Poca broma, eh. Poca broma. En principio, estos son los titulares, pero bueno, ya sabéis que esto cambia un montón. Se lesionan unos. Alexis, tío, es que sigo flipando teniendo a Alexis aquí. El remate 11, Ha bajado un montón, tío. Necesitábamos ahí un killer, tío, no un segundo punta. Pero bueno, tenemos a Hendrik de punta y ojito porque 19 años y este pavo sigue subiendo, eh. Ahí, ahí, me gusta. La duda que tengo es si poner a este de delantero completo de ataque. Sí, lo voy a dejar así. Porque aparte que se le da bien, me gusta ese rol. Vale, resultado directo, esto es contra el Dover, perfecto. No puede jugar Omar Richards, metemos a Joveber mismo, McTig desconvocado y aquí debería jugar el chavalín. Vale, ahí está. Bueno, pues simulamos contra el Dover. Marca Craig Richards, marca Belho, que está, y marca Hendrik, eh. Haciendo numeritos Hendrik para ser titular. Ah, que este, es el que más cobraba y como más Richards ha venido, joder, nos ha subido el sueldo. Vale, no pasa nada. Tenemos 60 millones gastando y tenemos un presupuesto de 70, eh. Y aparte 55 millones de fichajes, o sea, escúchame, vamos muy bien, eh. Bien, 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 me gusta, me gusta. Me gusta la plantilla, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. No sé si eso lo veremos después. Pero bueno, eh, esto lo eliminamos. y a correr, vale. Y se viene el partido de presentación contra el Ajax. Y se empieza, empieza la liga, chavales. Empieza la liga. Vamos a poner esto aquí. y debutamos en liga. El culebrón Heming continúa. Pues que vengan a el Niza, lo quiere todo el mundo, tío. Al final va a ser buenísimo, tío. Y me os deja escapar ahí un centralaco que flipas. Bueno, no os rayéis. Ashley Phillips, Rico Lewis como posible mejor jugador joven de la categoría. Nos lo meten ahí. Chris Bourne. ¿Lo sigue quién? El Wicombe. Y el Tejel este. Ok. Fofana que estábamos ahí pensándolo. Pues la verdad es que es barato para 22 años. Pero bueno, es un jugador rapidillo. Puede ser jugador de banda. No sé, no me acaba de convencer mucho, pero bueno, lo observamos. Jamal Lewis también era una buena opción de lateral. Me gusta más el que hemos fichado, pero bien. Y ahora que nos entra una movida más. Daniel Gore que está transferible. Borja Jiménez, un Regent, Johan Bakayoko, en principio poca cosa. No sé si apareciera algo así muy... Mira, Yonto, justo el italiano que decía ha aparecido. Oye, pues escúchame. Agüita, eh. Agüita y Yonto. Espérate, espérate. ¿Cómo se hacía esto? Aquí. Ojo, esto se podía filtrar, ¿no? ¿Cómo era aquí? ¿Por qué no va? Wait. Bueno, da igual. ¿Dónde está el Yonto? ¿Yonto, Yonto? ¿Dónde está el Yonto, tío? Bueno, da igual, me voy al Leeds, tío. Mejor me empate. Solo diré y espero que FIFA y FM saquen algo distinto el año que viene, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Hay cambios. Mira, te ha calmado en el Leeds, ¿eh? Vamos a cojearlo. ¿Dónde está el Yonto? Aquí. 21 añitos, ¿eh? de 24 a 30 y... Es que, claro, ese dinero, si lo inviertes es para ponerlo. Eso ya en invierno. En invierno igual no gastamos los dineros si vemos que por lo que sea no va bien la cosa. Si va bien, pues seguimos como estamos y hacemos algún ajuste. El Nottingham Forest ficha a Verhost. Buen fichaje para el Nottingham, ¿eh? 14 y Quilardos. Ah, pues. Más un jugador, además. Y nosotros ya avanzamos y no hay ninguna sorpresa. Llaman Lewis, Nottingham Forest. Bueno, sí, estos que hagan lo que quieran, vete a donde quieras, me da igual, eres malísimo. Y me jode que tanto Crocs acaba contrato en dos años y cobra, es que cobra mucho dinero este Crocs, tío. Se voy a a ver si de alguna manera este hay que cederlo, ¿eh? A este señor hay que cederlo. Venga, nos llega una oferta del Ross Conti de Escocia para que se vaya a jugar gratis, tío. Pues lo siento pero la voy a rechazar. Para jugar gratis te quedas. Jugar de plantilla, jugador importante en el Fortuna Düsseldorf, jugador importante en la segunda Bundesliga en Dresden. Pues para allá que te vas. Jugar de plantilla no. Primas colectivas, alto, alto. Vamos de dinero sobrados, pues vamos a meter billetitos para que estén motivados. Vosotros llegar lejos y os llegará dinerito, os lloverá dinero. Los las libras británicas los pawns mira, se pira al final, se ha ido al Leicester buen fichaje el Leicester también. Leicester, acordaros, Everton y Leicester City han descendido al Champions lo vamos a tener complicado. Cuidadito. Cuidadito para ascender. Yo ahí de flipado. No, este año se gana la liga. A mí como si quedo como si quedo séptimo, bueno séptimo no, sexto y acabamos ganando en One Blade. El ascenso es el ascenso. Yo lo que comentaba que las veces que ha ascendido, bien, ambiente en vestuario bien, ha apoyado mal, vale. siempre ha sido como segundo o como playoff. No he ganado la liga nunca del Champions League. Que yo recuerde no he ganado la liga nunca. Vamos, te diría casi seguro. Mira, se va también al Leicester, al final era bueno pero no es el estilo de central que me gusta, pero es bueno. La verdad, no era nada malo. Sí que es verdad que sinceramente prefiero a este porque tiene un poquitín más de defensa, es más agresivo no sé, me mola. Es complicadísimo, la verdad es que sí. De hecho, el año pasado lo experimentamos muy duramente. Partido contra el Ajax. Este lo vamos a jugar, ¿vale? Porque voy a poner los suplentes, ¿vale? Vamos a poner los suplentes y luego haré 11 cambios o los máximos cambios posibles. A ver, un segundo. Vale, Gibson que juegue. No, aquí viajo Eber, Jacob por este, Aribo por aquí, Joelson. Claro, no está. ¿Quién falta? A ver, este iría así y así. ¿Y quién nos falta por la banda? Para Guitens. Ah, Aribo, que lo he puesto aquí. Vale, vale. Esto va así. Medio centro sería, en este caso va a ser Hamilton porque no está McTee. Vale, vale, perfecto, así sí. Pasa que Hamilton ya ha jugado. Bueno, pues que juegue Artur. Vale, pues lo vamos a jugar. Vamos a ver el partido de presentación, a ver qué tal contra el Ajax. Usa el que te guste. ¿El que me guste qué? Que ya hablo tanto que no sé ni a qué te refieres, perdona. Usa el que te guste. Ah, del central, ¿no? ¿Te referías? Vale, sí. Bueno, a ver, yo qué sé. Usaré el que hemos fichado. Pero que en ese momento, como no tenía el informe, tampoco me mata. gratis me lo hubiera traído, las cosas como son. Igual le hubiera vendido al Leninghan ese o alguna cosa así. O sea, lo hubiera tenido. Si lo hubiera podido fichar, me lo hubiera quedado. Bueno, a ver, Alexis Sánchez, esos baloncitos son los que busco de Alexis. No le vamos a pedir más. ¿Por qué iba al 9? Porque es un amistoso. Venga, animamos. Y, bueno, os voy a dejar ahí, voy a ir al baño y os dejo viendo el partido, ¿vale, chavales? Como es un amistoso. ¿vale? Gracias. Vaya por Dios, ha marcado la Jax, ¿no? A ver si empatamos aquí. ¡Vamos! La saca en la línea. Habrá que tocar también el balón parado y eso, ahora con los nuevos fichajes. Porque alguna cosilla seguro que hay que cambiar. Y poco más. F. Sí, la verdad es que tenía mala pinta y se ha confirmado. Pero bueno, hemos puesto un partido de ADD duro, ¿sabes? Para que nos suba el nivel de exigencia. No queremos... No queremos regalitos. A fin de cuentas... Cuanto más nos exija, mejor. Vale. Y entonces aquí sí que voy a hacer cambios. Por ejemplo, a Arthur lo voy a cambiar. No quiero que esté ahí quemándose. Ariba también, que estaba un poquito tocado. Alexis ya ha jugado un ratito. Metemos a Belho. Metemos a Gittens. A Ramsey. Sí, la idea es hacer todo lo que pueda de cambios. Media parte para cada equipo. Y estamos bien. Matiu Morey y Lavrovic. Vale. A ver qué tal la segunda parte. Venga, tenemos corner. Zille, clapón al segundo palo. Oye, os dormís, ¿ah? Digo, vale. Se duerme. Al final se duerme. Jakob Ronsi se duerme. El pase de Gittens a nadie. Recupera el mismo. Le puede pegar, le puede pegar. Y el gol de Gittens. Mira, ahí está. El chaval, hay que tenerle confianza. No hay que mirar sus stats. Hay que tenerle confianza. Hay que ver que es un tío... Hola, no te puedo creer. Hemos disparado diez veces y el Ajax una, ¿eh? Igual dos con esta. No. Pues casi. Pues eso, que hay que tener confianza en él. La verdad. Porque le veo cositas. Le veo que es habilidoso. Le veo... Pues eso. Un jugador con proyección. No sé. A ver qué tal. Vale, chavales. En principio vamos a simular. Porque realmente aquí ya... Nos da un poco igual. Es un amistoso. Y ahora sí que se viene ya a partidito de... What the fuck? La simulada, ¿eh? La verdad que estábamos jugando mejor que el Ajax. Pero hostia, 4-1, chaval. Ahí hemos metido el Ajax. Callum Wilson, Zijek y Beljo. Bueno, 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 bueno. Pues vaya debut. Espectacular. Vaya debut en casa, quiero decir. Brutal, ¿eh? Brutal la remontada. Y ahora sí que sí. Partidito contra el Derby County. Empieza el Championship. Empieza la guerra. Empieza los sueños. A ver si se cumplen. Vamos a ver. Está complicado, ¿eh? Ya os lo digo. Pero yo confío. Yo confío que hemos hecho una muy buena planificación. Mira, nos enfrentamos al tránsito de enseguida. Genial. Y yo creo que si nos da tiempo, vamos a hacer un capítulo largo como ayer. Y si nos da tiempo, pues hacemos eso. Lo terminamos el mes. Y ya, pues, al año que viene más. Porque mañana no estaremos en directo. Ya sabéis, los sábados. Mal. Pero el domingo sí que estaremos. Oye, pues muy bien el yonto este. Lo voy a ajear por si le bajan el precio. O sea, lo voy a tener ahí por si le bajan. Vale, se viene el italiano de fisio jefe. A ver si nos mejora el tema de los fisios. Que nos hace falta. Y yo creo que ahora sí. Cuando coges un equipo con... Digamos, con tiempo. Prepara las cosas. Fijaros ya como estamos ahí. Segundos detrás del Everton. Terceros. Bien. O sea, me parece que estamos bastante bien. O sea, al final, si tuviéramos un director deportivo, mejoraríamos aquí. Seguramente, pero nos da igual. Ah, mira, tenemos unos jugadores, ¿verdad? Que se acaba de ir. Y estamos esperando el premiso. Ya me veo bien. Creo que estamos bien. La verdad. Estoy contento. Estoy contento. Los capitanes. Los dejamos como están. Morgaya lo quiere el Wolfsburgo, ¿eh? Este me lo comentasteis ayer. Buen central. Oh, Dios. Joelson se rompe cinco o seis semanas. Mira que en este no confío, ¿eh? Y sigo pensando que como me parezca un medio... O sea, un banda... Un banda tocho. Que podría ser perfectísimamente este. Lo que pasa es que este lo veo más jugador de... Más que de banda, lo veo más de ataque. De delantero sorpresa o... O delantero avanzado. Que por otro lado, estoy pensando que si fichamos a alguien así, Alexis, o puede jugar en la izquierda o puede jugar, yo qué sé, este mismo de segundo delantero. Pero es lo que os digo. Yo si lo ficho, lo ficho para titular. Os fichamos a Nyonto. Os traeríais a Nyonto este, que es una bestia, tío. Está jugando muy bien en el Leeds, en la actualidad. Igual nos piden mucho dinero, pero teniendo el dinero... ¿O buscaríais a alguien más hecho? Complicado encontrar a alguien hecho, ¿eh? Está bueno, ¿no? Está bueno, pero... No sé, pierna derecha. ¿Lo tengo puesto eso de pierna derecha? Sí. Vale. Al final hemos cambiado de... Ah, teníamos a este señor, ¿eh? Este sí que está hecho. 31 añitos. Vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito, ¿va? No nos precipitemos. Que tienen que llegar informes. ¿Ves el Sarawí? Pues el Sarawí yo no me lo traería. Grey. Grey me lo traería, pero es que ha pegado un bajón que lo flipas, tío. No sé. Tengo miedo de traerme a Grey con 29 años, ¿sabes? Ya sobrante en el Fulham. Lo veo flojo, tío. Y luego, ¿aquí qué me recomiendan? Al Thiago este. Que tampoco es mala opción, ¿eh? Este Thiago. Lo tuvimos el año pasado ahí en mente. Este sí que centra bien. Tiene bien de pase. Regatea bien. No es tan rápido como el otro, pero... No está mal. Y Moleiro. Moleiro se querría venir. Moleiro, uf. Hostia, pues Moleiro sí que me lo traería. Pero no es un jugador hecho, pero... Pero este se puede poner muy top, ¿eh? Tiene muchas cosas buenas este Moleiro. Aparte de un potencial que lo flipas, ¿eh? Y el italiano también tiene 21, ¿no? Tiene los dos 21. Y el italiano querría venir a todo esto. Me había salido por ahí el ñonto. Sí, sí que quiere venir. Yo creo que este está más hecho, tío. Es verdad que centra fatal. Ese es el problema. Y claro, ponerlo en banda, si no sabe centrar... Aquí, a pierna ahora cambiada, igual dispara a puerta, pero... Claro que aquí puede jugar Hendrik. Con los titulares puede jugar Hendrik. Ahora con el cambio de táctica, ¿eh? Puede jugar Hendrik aquí. Ah, no, no, que es zurdo. Vale, 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 no. Jugaría aquí. No, no, tiene que jugar un diestro. Nada, nada, nada. Ahí va Gittens. De momento. De momento. Es lo que les digo. Es que Alexis... Muy lento. Poco físico. Pero es buenísimo con la diestra. ¿Quién? Hendrik. Centra regular, ¿eh? Lo prefiero arriba. Es que lo prefiero arriba para que... Debería decir ambas, ¿no? Puede ser, ¿eh? Yo creo que arriba... Bueno, va a tener minutos donde le dé la gana, pero... Me parece que va a ser probablemente a media temporada el segundo delantero del equipo. Que Callum Wilson no lo veo. Y fíjate las notas de Hendrik y la nota de Callum Wilson. O sea, lo está haciendo mejor. Que también Callum Wilson me gusta de suplente. Tener un suplente como él es bombísima. Sigo pensando que hay que fichar a alguien aquí. Este hueco de aquí... Ahora que se ha lesionado este... Lo veo claro. Hay que traer a alguien. Vamos a buscar aquí a lo loco. A lo loco tampoco. O sea, es que lo que hay es lo que hay. O sea, hay que decir... Ah, que estos son interesados en cesión. Vale, vale. Me he equivocado. Perdón. Vale. Ahora sí. Gray... Pues han reducido un poquito los... Brian Ocampo. El Sarawo y toda esta gente no. Vale, voy a avanzar un poquillo. Y a ver si más o menos por aquí vemos alguno. Juan Fernández. Mira, este es nuevo. Uf, buen medio centro, ¿eh? De Newells. 18 años. No está mal. El Daniel Goreste. Borja. Bacayo con regulero. Nos siguen poniendo aquí... Ñonto. Hombre, aquí es que si... Pasa al pie derecho antes de regatear. Corre con el balón a menudo. Baja a recibir el balón. Es perfeccionista, ¿eh? Este Ñonto. Me gusta mucho, tío. Es que creo que lo voy a fichar, ¿eh? Es que luego me espero un poco y me los quitan, tío. Me espero un poco y me los quitan. De Mara y Gray me gusta mucho, pero aida menos. No me convence. Y el Genosis este no está para allá. Sí, tío. Es que encima es polivalente. Si algún día nos cambiamos al 4-2-3-1, me voy a gastar la pasta en él. 24-25. No nos pide mucho dinero, además, ¿eh? Ahora hay que negociar esto. Vamos a ver si lo hacemos a plazos, aunque sea. Para no... Olo, olo. ¿Cómo se ha subido, eh, amigo? ¿Qué decían que nos iba a costar? Entre 25-35. Vale. Vale. 30 kilardos nos va a costar, ¿eh? La broma. Ya estamos con los beneficios del traspaso, que no me da la gana. Es que un 30% de beneficios... Hombre, ya por 30 kilos... Pues te bajo dinero. 25 y eso. 31 y 30%. Tú flipas. Volvemos a empezar, a ver. Porcentaje de los beneficios. Es un 10% y te callas. Y aquí te doy... 15 kilos y a plazos... 10 kilos. Vale. 15 kilos. Te quito esto. 30 kilos le voy a dar más, ¿no? 30 kilos por el ñonto, ¿eh? Madre mía. Quiere una cláusula de rescisión. Vale, no me importa. Porque la va a pedir alta. Ahí está. Esto sí que no. Esto te lo voy a subir. O sea, es que esto te lo quiero... O sea, te lo quiero... Te quiero primar a saco. Tú mete goles que te... Que te... Vamos. Que te... Pones hasta arriba de... De euritos. Bueno, libras. Esto se lo subo. Esto se lo subo. Y esto se lo bajo. Que aquí en realidad vamos muy bien de pasta, ¿sabes? Pero bueno. Muy bien. Acepta a ñonto. Además hemos fichado jugadores jóvenes. Jugadores veteranos. Yo creo que la plantilla se quedaría muy top así, ¿eh? Sonny Finch se pira. Igual yo, Elson, nos lo quedamos. Y como cabe en la plantilla, me parece, en la inscripción, pues eso. No lo podemos quedar. Nicolos Rovella, buen fichaje ha hecho el Leicester, ¿eh? La ha comprado muy barato, tío. 6 millones, ¿eh? Jugadorazo, tío. 23 años, jugadorazo, ¿eh? Y ahí está. Sería un enorme fichaje que hemos desperdiciado, pero... No sé. Es que lo veo bien de mental. Pero no lo veo mucho más, no sé. Vale, que se viene el debut. Se viene el debut. Y luego FK... No, Caravacal, ¿eh? Venga, avanzamos. El Zac Gemin este nos lo quitamos del medio. Y aún tenemos al... Estoy pegadísimo, ¿eh? Oh, Dios. Mirad, si es que... Mirad esto. 4 o 5 semanas, ligamentos por los aires. Pues ahí está Hendrik de titular. Se confirma. Yñonto ya directamente hasta va a debutar, chavales. Mira, Leverden quiere la cesión de este señor. Tío, págate algo. No sé. 0 euros, tío. Es que te lo juro que estoy por cederlo, ¿eh? Aunque sea gratis, mira. A tomar por culo, ya está. Que juegue un poquillo. Se viene Yonto. 30 kilos nos gastamos en él. Y va a debutar directamente contra el Derby. Fichaje récord. Nos ponen por aquí. Inscripción. 7,5. Están muy contentos. Ahora sí, ¿no? Asignamos dorsal. Le damos el... Uf, está el 3 libre, tío. Qué feo. El 24, el 27. Va al 27. No, mira. Le pongo un número random de esos así altos. El 77. O en qué año ha nacido. Este habrá nacido en el 2000, ¿no? Bueno, me da igual. El 77. Dejadme en paz. Ahí está. Pues listo. Está inscrito. Le damos la bienvenida. Y se viene el ojeador este también random. Que también es bueno. Vale, pues vamos a debutar con el fichaje de Yonto. Esto... Buah, tío. Se me gusta muchísimo, ¿eh? Me gusta muchísimo. Además, es que estoy fichando. Me gusta porque ficho a la carta y ficho a los jugadores que me gustan a mí. Luego ya veremos si funcionan. Pero me gusta tenerlos. Así vivimos más de cerca la evolución. Mira, nos piden victoria, ¿eh? O sea... Aquí sin contemplaciones. Confían en el debutar a Guarrichas. Confían en el debutar a Yonto. El fichaje récord. Esto está guapo, ¿eh? En Artur. Esperan ver mucho fútbol directo. Eh... Este le fue en Ciudad Sólido. Fútbol directo, ¿eh? La verdad es que hay que ser directos, tío. Yo no soy muy directo, pero bueno. A ver... En Cauta no sé si jugaremos. Ya veremos. Un poquito más directo. Y ya está. Y que regateen más. Esto está. Pasar al espacio y aquí... Esto lo bajamos a estándar. Bloque medio. Ser agresivos, ¿no? Y de entrada sí. A ver qué tal. Análisis del rendimiento. Me hemos encajado tres goles de los 14 disparos que nos han realizado dentro del área. Bueno, eso está bien. Tenemos muchos verdes, la verdad. Y vamos a ojear a... A este señor. A ver qué nos han dicho. Próximo rival. Juega con la táctica esta típica, habitual. De... 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 De que me da un asco que no puedo con ella. A ver qué tal se nos da el 4-4-2. Porque aquí se nos va a aglutinar de gente que lo flipáis, ¿eh? Bueno, pues debutamos. Nos piden ser positivos, no Cautos. Positivos. En principio vamos a jugar en equilibrado. Y si vemos que funciona, pues pasamos a positivo. Hendrik titular. Perfecto. Aribo por aquí. Hay mucho central. El portero también sobra. Nyonto dentro. Hover sobra, que es igual se va. Omar Richards por aquí, por... Aznou. Vaya equipo, chaval. Vaya equipo tenemos. Gibson por aquí. Rico Lewis... De entrada, pues bueno. Suplente. Ya veremos luego si Mateu le deja minutos o qué. Porque pone que es propenso a las lesiones. Este no está para jugar. Entra Alexis. Y que vamos sin medio centros. Ahí a lo loco. Tenemos ahí un medio centro. Esta música, tío, es normal. Vale. Gracias. No tenemos medio centro. Bueno, sí, tenemos a Aribo. Vale. ¿Por qué están tan bajo de forma? No lo entiendo, tío. Si han jugado. No sé, tenía que haberles dejado más minutos. Vale. Nyonto aquí. Y un montón de centrales, ¿eh? Bueno, pero es lo que hay. No tenemos otra alternativa. Vale. Balón parado. A ver si hay que tocar algo. Zijek, tal. Alexis. Bueno, al principio no. Alexis sí. Los libros directos. Ahí lo han metido. Y esto igual. Hay que tocarlo. Pam, pam. Perfecto. Vale. Por aquí. Directo, bajado, probabilidad. Lo tocamos. Directo, escorado. Lo tocamos. Indirecto, lejano. Lo tocamos. Penaltis. Pues seguramente Alexis los tira bien, ¿no? Pues los tira regular. Joelson. No, no, no. Belgio ahí. Callum Wilson. Hendrick. Zijek. Y Alexis. Vale. Pues, chavales. Esto ya está. Voy a mirar lo único del balón parado que se me ha olvidado. Los saques de esquina. Que esté todo bien. En defensa. Todos atrás. Tiene que estar. No, hombre, no. Gittins. Ahí, adelantado. Frontal del área. Vale. Bueno, eso estaría bien así. Por la izquierda, lo mismo. Este es Gittins. Pues arriba. Voy a dejar un tío ahí descolgado. Lo prefiero, la verdad. Vale. Y por aquí, que remate Richards. ¿Cómo va este? Creo que va bien, ¿no? Alcanza el salto de 17. Sí, mejor Richards. Pero también estaría Belgio, ¿eh? Vamos a meter a Belgio ahí. Y Richards al otro lado. Y en la derecha, lo mismo. Cambiamos este aquí. Y aquí Bede-Talchowski. Tal. Perfecto. Medio centro. Ok. Bueno, pues guardamos partida. Y arrancamos ya por fin la pretemporada, chavales. Y arriate. Y arrière. Y arrière. Y arrière. Y arrière. Y arrière. Muy bien. Y arrière.